La familia Invericidae es un grupo de aves perteneciente al orden de los paceriformes. Esta familia tiene gran diversidad de especies. Hay 319 especies en el mundo de las cuales 82 se presentan en Argentina. Pero la diversidad no es solo de especies, también la es de formas y colores. Son pájaros que pueden medir desde 9 cm, como en los capuchinos, hasta 21 cm, como en el pepitero negro, el ave más grande de su familia en nuestro país. A veces, sus coloridos plumajes van acompañados de un llamativo copete, como en los cardenales amarillo y común o el soldadito. Sus tonos varían desde el amarillo, como en el jilguero dorado, al rojo intenso de la bracita de fuego, pasando por las azuladas reina moras. Hay negros, como el volatinero, grises, como la diuca y verdosos, como el verdón. En muchos casos, las hembras poseen coloración más modesta para poder mimetizarse cuando empollan los huevos. En general, el pico es robusto, corto y cónico, adaptado a su dieta en granos. En algunas especies es notable, como en el pepitero de collar o el rey del bosque. La uña del dedo trasero es muy pequeña, adaptada a sus costumbres terrestres. Los integrantes de esta familia abundan en el norte del país, pero pocas especies se reducen solo a misiones, como el pepitero negro o a las yungas, como el cerquero amarillo. Y hay uno, el abundante chingolo, que abarca todas las provincias, incluidas las malvinas. También ocupa los más diversos ambientes, desde las áreas de estepas altoandinas, hasta sabanas, bosques, áreas rurales y aún ciudades. Al centro del país llegan especies como el pepitero de collar, el cardenal común, el cardenal amarillo, en franca disminución, y la cardenilla. Lo mismo que reina moras, corbatitas, piquitos de oro, el misto, que también es de amplia distribución, el jilguero dorado, el verdón, etc. La diuca común, el yal negro o el jilguero austral han elegido la maceta patagónica, pero son más las especies andinas como los yales, los jilgueros oliváceos, el cara gris y grande, los comecebos cabeza negra, el puneño, el patagónico y el andino. Por último, en la Mesopotamia hallamos algunas especies endémicas como la monterita litoraleña, el cachilo canela, el coludito grande, entre otras. Cualquiera sea el lugar que recorramos, habrá representantes de este bonito y confiado grupo de pájaros. Muchas especies son residentes, pero otras realizan desplazamientos, que en el caso de los capuchinos, son verdaderas migraciones, pues aparecen en Entre Ríos en primavera para invernar en Brasil. Se alimentan principalmente de semillas, variando la especie de acuerdo a la estación. En época de cría se alimentan también de insectos debido a su alta carga proteica. En invierno suelen formar bandadas mixtas, es decir, que incluyen varias especies. Las bandadas del mixto parecen verdaderos enjambres. Estas tendencias gregarias desaparecen en época de cría. Emiten bonitas frases musicales, razón que induce a los aficionados a encerrar entre rejas a varias especies de esta familia, siendo los más populares los cardenales y los jilgueros. Aunque la mayoría de especies prefiere espacios abiertos y sus integrantes andan por el suelo o en expuestas matas, otros, como los cerqueros, habitantes de la yunga, se ocultan entre la vegetación densa y los aike prefieren humedales, como el verdón o los coludos. Un caso singular es el del volatinero, cuyo macho realiza cortos y continuos saltos desde su atalaya, mientras emite un chirrido, lo que permite reconocerlo aún no viendo su coloración negriblanca. Sus nidos suelen ser semiesferas de materia vegetal, poco desarrollados en el caso de corbatitas y capuchinos, bien elaborados en los pepiteros y casi esféricos y cerrados en los espigueros. Algunas especies ponen huevos de color blanco inmaculado, como el jilguero puneño, la bracita de fuego o el cachiro ceja amarilla, y otros muy manchados, como el jilguero dorado o el cardenal común, pero la mayoría pone los suyos con suaves tonos de fondo y algunas manchas. No escapan al parasitismo del torto renegrido y son víctimas habituales el chingolo, el verdón, el jilguero dorado, entre otras. El número de huevos suele ser alto, pero habitualmente varía entre 3 y 4.